Se suma a esto otra cantidad de temas que estábamos viviendo en nuestro país, como la emergencia agropecuaria para Montevideo, casi todo Canelones, y algunas zonas de San José, La Valleja y Maldonado. A esto, además, el alza del dólar y también de las tarifas públicas. Y se suma, decíamos, esta pandemia y estamos con el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar acá. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, ¿cómo se está analizando este panorama? ¿Cuánto está afectando esta pandemia también en el sector agropecuario? Y es un tema que lo manejamos todos los días. Cada día estamos atentos a lo que ocurre. La verdad que es un momento de cambios continuos y de diferentes lados. Todos los días aparece un franco nuevo que hay que cubrir y hay que analizar. Obviamente la salud humana es lo primero y esto nos ha ocupado mucho más que lo que nos venía ocupando la seca. Pero se van sumando también problemas comerciales. Claro, porque se está hablando mucho ya del seguro de paro de muchos trabajadores. ¿Cómo golpea este sector? Y eso es lo que estamos analizando. Decididamente hay muchas actividades y sobre todo muchas relacionadas a la alimentación humana que aglutinan a mucha gente. Y eso evidentemente son circunstancias que nos preocupan y debemos analizarlas todas en su conjunto. Porque por un lado obviamente se expone la salud de los trabajadores, pero por otro lado también se puede llegar a poner también en peligro la continuidad de la producción de alimentos y suministro de alimentos. ¿Qué tipo de actividades? Y yo pienso desde los frigoríficos, el mismo mercado modelo, las ferias. Pero esas actividades por ahora no se han detenido. Por ahora estamos analizando todo, ¿no? Todo está bajo análisis. Porque hay que estar atento a los riesgos. Todas esas actividades donde se aglutinan personas, trabajadores, influyen riesgos, ¿no? Sí, claro. Entonces hay que estar atento a prevenir. Por eso digo, lo primero es la salud humana. Y estamos en eso, eso es cuestión de todos los días. Igual me imagino que ya hay una afectación en toda esa cadena producto de la merma, en la demanda de los productos que hay en el mundo. Hay un efecto, un coletazo que se le suma a todo lo que estamos hablando de lo que ha tenido ya esta enfermedad en la actividad económica mundial, que le está llegando a Uruguay el coletazo. Quizás la buena noticia que hemos tenido en el día de ayer, que nos reunimos con nuestro embajador en China, es que según nos informaba él, se está revirtiendo la situación en China. Entonces ya hay más optimismo de que la situación, al menos en lo que se refiere a la enfermedad, estaría en retroceso. Y eso a nosotros nos deja más tranquilos. Claro, pero en estos meses, ¿cómo afectó? Porque es nuestro principal socio comercial, hay muchas exportaciones. Basta con decir que la carne vacuna, que es nuestro principal rubro exportador, tuvo una merma de exportaciones, no llega al 30, pero muy cerca del 30%, que eso impacta en nuestra balanza comercial. Y porque China es nuestro principal mercado. Y ahora las perspectivas, entonces, ¿es que empiece a mejorar? Por lo menos las noticias es que la situación se va revirtiendo y bueno, es de esperar que en el corto plazo se empiecen a reactivar. Él fue muy contundente en lo que nos comentaba, que para el segundo semestre de la actividad está prevista que se reactive. Bueno, pero todo va a suceder, ¿qué es lo que pasa de acá hasta el próximo semestre? ¿Y cómo es el ánimo en el gobierno ante todo esto? Porque evidentemente nadie esperaba, que ninguno de los ministros podía esperar este panorama que estamos viviendo. ¿Cómo cuando se reúnen, cuál es el estado de ánimo predominante? No, ahí estamos todos en pie de guerra, digamos. Y el adjetivo que más utilizamos es intenso. La verdad que para nosotros no existen feriados, fines de semana, horas. Y estamos todos atentos a lo que surja, porque surge desde los ámbitos más inesperados. Entonces estamos funcionando como equipo y cada uno aportando en lo que pueda aportar y atento a lo que se resuelve en los que saben. Carlos, los que no quieren que suba el dólar te ven a vos casi como el gran responsable en todo esto. En algún momento se hablaba del dólar a 40, ahora pasó a los 45, algunos temen que llegue a 50. ¿Cómo se observa? ¿Hay distintas miradas de esto en el gobierno? ¿Debería seguir subiendo? ¿Está bien a donde llegó? Sí, no, yo no tuve nada que ver en la suba. Una frase tuya que quedó por ahí, ¿no? Esto ansiábamos que... Claro, hubiese un reclamo del sector agroexportador desde muchos años de que el dólar reflejara lo que pasaba con nuestros principales socios comerciales, que es lo que ha estado pasando en los últimos tiempos. Pero de la misma manera también tenemos que decir que dentro del sector agropecuario existen rubros que no se ven beneficiados por la suba del dólar. Es el caso de la granja, el caso de la lechería, que gran parte de los insumos que ellos compran los pagan en dólares y los ingresos que ellos perciben los hacen en pesos. Y este salto los está complicando. Y los está complicando. De hecho estuvimos reunidos en Salto con la gente de Salto Hortícola y nos transmitía su preocupación. ¿Y ahora, de este lado del mostrador, cómo se ve esa dinámica? No, yo le hueco a las palabras del presidente que hay que estar atento a la evolución del dólar porque hay mucha gente también que se endeudó en dólares y esta situación no la beneficia. Claro. Tenemos que buscar un equilibrio en el cual todos podamos seguir andando. Primero destacar que esto es un efecto que viene de afuera. Uruguay, hoy las medidas que se han implementado, que es la compra de dólares por parte del Banco Central, es para apaciguar, para tratar de... Es verdad que en la película el dólar en Uruguay, en lo que va del año, alcanza con mirarlo desde enero, va muy parecido, por ejemplo, a Brasil. También es cierto que en lo que va del gobierno, es muy poquito, pero bueno, en estos 17 días de marzo, el dólar ha subido un poquito más en Uruguay que en el resto. ¿Eso se puede tomar como una referencia? No, no, yo creo que es casuística pura y no es producto de medidas... Las medidas que ha tomado el gobierno es para acalmarlo, ¿no? Eso es casuística que justo cuando se asumió el gobierno estaban viniendo efectos, pero más bien importaba. Esa frase suya fue tomada como que usted lo quería, lo deseaba, mientras alguna gente, como usted mismo dice, algunos se perjudican, otros se benefician. Claro, es un balance, pero yo destacaba simplemente que para un sector importante del Uruguay, el tener un dólar que refleje es importante. Es decir, vamos a tomar en cuenta el sector arrocero que acaba de tener la inauguración de la cosecha. La suba del dólar de alguna manera favorece o mejora su situación que era muy crítica. Ellos venían reclamando eso y venían reclamando una rebaja del precio de los combustibles, de las tarifas. Bueno, la actual situación del valor del dólar hace que el precio de los combustibles hayan bajado en términos de dólares y en términos del producto. Y mismo la tarifa de UTE, que hubo un aumento, si lo llevamos a valor dólar, van a andar cerca de lo que estaban o quizás hayan bajado. Y para ellos el valor del dólar es muy importante. Pero creo que hoy en día es lo que trascendió en los medios, es lo que preguntaba Leo, la crítica o el rezongo por hablar del dólar y de las tarifas que le dijeron, habla más como representante del sector agropecuario que desde el Poder Ejecutivo. No, no, o sea, yo respeto lo que la gente puede opinar, pero asumo la responsabilidad como integrante del gobierno y en lo que se me refiere que es el sector agropecuario. Ahí el ex ministro de Economía, ahora senador Mario Vergara del Frente Amplio, insistió mucho en que él cree que ha habido como señales un poco contradictorias, que desde el punto de vista del mensaje no se ha colaborado del todo y que por eso el dólar puede haber subido un poquito más acá. ¿No te parece que...? Ojalá tuviéramos ese poder, ojalá, no, de ninguna manera. Digo, eso es... yo creo que en lo que se refiere al dólar lo estamos heredando de afuera. Evidentemente estamos haciendo los esfuerzos máximos para que... Aguantarlo. Para aguantarlo. Incluso... Se encuentran mucho, entonces. Acordémonos, acordémonos que el temor que teníamos hace no mucho tiempo era que con el flujo que iba a haber de dólares a raíz de la inversión de UPM, el dólar podía bajar mucho, ¿no? Sí. Acuérdense que estamos hablando de eso y todavía no llegamos a esa etapa. Claro, la emergencia sanitaria se piensa también que se pueda ampliar a otras zonas del país. La emergencia agropecuaria. Y la emergencia agropecuaria. La sanitaria la tenemos en todo el país. La agropecuaria. Lo más seguro que eso se amplíe. Pero... En el tiempo. ¿Eh? En el tiempo. En el tiempo. Lo que se refiere a la seca, ustedes saben que hemos sido bendecidos con lluvias en muchas partes del país, lo cual ha cambiado bastante el panorama, sobre todo en el litoral sur. En la zona de emergencia ha habido un riego, nomás si cambió el color. Nosotros el fin de semana recorremos casi todo el litoral, desde Bella Unión hasta Montevideo. Ayer anduvimos por Canelones. Y la verdad que nos venimos tranquilos que en el litoral hay una situación bastante distinta a la zona de emergencia. Y en la zona de emergencia lo que ocurrió fue un cambio de color. Están previstas más lluvias. Y nosotros estamos monitoreando constantemente cómo evoluciona la situación. Por eso mantenemos la probabilidad de que debamos ampliar la zona de emergencia mientras estamos implementando todas las medidas que anunciamos. Y no llueve. ¿Qué perspectiva hay desde ese punto de vista? Los anuncios climáticos no prevén una seca. Hablan de condiciones normales en cuanto a lluvias y de temperaturas un poco superiores a lo normal, pero no está previsto. Lo que no quiere decir que no haya puntos que se castiguen más que otros. Lo que está ocurriendo es que existen zonas que es como que ha habido un paraguas arriba y no ha llovido. No solo en la zona que hemos declarado de emergencia, sino se pueden encontrar en diferentes departamentos zonas muy puntuales que también es como le hubieran puesto un paraguas. Pero no está previsto a nivel de clima, o menos lo que nosotros estamos estudiando, un anuncio de una niña, por ejemplo, una seca. Son condiciones normales. Y otras medidas, por ejemplo, extender algunos beneficios. Sí, estamos estudiando todo, todo está arriba de la mesa. Incluso tenemos previsto, bueno, ahora tuvimos que cambiar los planes, pero tenemos previsto reunirnos con los intendentes para ver de qué manera podemos trabajar en conjunto. De hecho, nos reunimos con la Presidenta, pero a raíz de la suspensión de la coactiva, lo que teníamos previsto no lo pudimos hacer. En ese pedido que hizo el Presidente de achicar los costos, los gastos, de hacer austeros en cada ministerio, ¿encontró mucho donde recortar o no? Y estamos en pleno, ¿no? Nosotros hace dos semanas hace que estamos, pero ya eso lo hemos internalizado y estamos trabajando en ese sentido. Tenemos que poder, no hay otra. ¿Detectó lugares donde recortar? Tenemos que poder reducir lo que se nos ha pedido y lo vamos a tener que hacer. No hay forma. El país lo precisa. Bien, en cuanto a la inseguridad, que se viene hablando hace muchísimo de la Vigeato. Justo, perdón, justo un sector que ha reclamado eso, ¿no? Sí, debería ser el primero en dar el ejemplo. En la austeridad, sí, obvio. Bien, le hablaba de la Vigeato y la cantidad de denuncias que hay. Se viene trabajando junto al Ministerio del Interior. ¿Cómo se está trabajando? Y bueno, se acaba de implementar medidas en la zona de frontera, con el término de defensa, el Ejército está patrullando, y con el Ministerio del Interior nosotros estamos trabajando desde el vamos, ¿no? Yo creo que ya la población ha percibido claramente que las cosas cambiaron. Si bien siguen habiendo casos de Vigeato, nos siguen llegando casos, incluso hasta en mi propio departamento, hoy de mañana me anunciaban en la zona de Arbolito, casos de Vigeato de 6, 7 de Lanares, nos queda mucho aún por hacer en ese sentido. Y tenemos que seguir trabajando todo en conjunto. Nosotros estamos muy conformes de que se percibe otro aire, en eso lo que sí creo es que tenemos que estar todos involucrados en el tema, ¿no? Acá no podemos quedar nadie afuera. Bien, Carlos María Uriarte, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, muchas gracias a ustedes. Y antes de ir a una tanda, recordamos...